No se ha ido, ahí sigue, sigue ahí, sigue estático ¿Te lo viste, Toño? ¿Te lo viste, güey? No sé, córrele, güey, suerte Sigue ahí, ¿no? Mejor seguiré Corre, güey No sabes qué, quiero el cargador, güey, era el que quería Mira, corre, ven, ven, ven Ahí está, mira No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.